Hermanos queridos, nos reúne el Señor. Tomemos conciencia ante todo de esa afirmación. Es el Señor quien nos ha invitado, es Él quien nos reúne. Tomemos conciencia de que Él es el principio de unidad, el lenguaje común, la meta a la que aspiramos. Cuando nos sentimos reunidos por el Señor, invitados por Él, empezamos a mirarnos unos a otros de una manera también diferente. La primera y fundamental afirmación es esa. Es Él quien nos ha llamado, es Él quien nos reúne. Este es el sexto retiro de hombres y mujeres que evangelizan principalmente a través de la música y el teatro. Y suplicamos el don del Espíritu Santo, ya lo hemos hecho, para recibir aquellas luces, aquella claridad y también aquella fuerza para ese ministerio tan hermoso. Vamos a empezar este retiro. Nuestras primeras reflexiones se basan en un método de análisis que muchos de ustedes ya conocen. Se suele llamar FODA. F-O-D-A. Ese es un resumen, pues es un acrónimo, una sigla, que se forma con cuatro palabras. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Ese es un método de análisis que se utiliza en muchos lugares. Se utiliza para empresas, se puede utilizar también para ver la situación de una persona. Y nosotros vamos un poco a jugar con esa palabra para encontrar también cuáles son nuestras fortalezas, la F, nuestras oportunidades, la O, nuestras debilidades, la D, nuestras amenazas, la A. No es una camisa de fuerza, es simplemente una manera de situarnos, una manera de descubrir en qué estamos. Observen ustedes de entrada que esas cuatro letras, o mejor, esas cuatro palabras, están como por parejas. Si lo miras bien, las fortalezas y las debilidades tienen que ver con lo que uno es. Podríamos decir con el ámbito interior. Mientras que las oportunidades y las amenazas tienen que ver con lo, ¿con lo qué? Con lo exterior. Fortalezas y debilidades son lo interior. Las oportunidades y las amenazas son lo exterior. También te das cuenta de que las puedes clasificar de otra manera. Hay dos palabras que van como en sentido positivo y nos dan esperanza. ¿Cuáles serán? Pues las fortalezas, que es algo interior, y las oportunidades, que es algo exterior. Fortalezas y oportunidades van en una tónica, llamémosla de esperanza, una tónica positiva. Mientras tanto, las otras dos no son exactamente positivas, porque las debilidades y las amenazas, desde el punto de vista interior, las debilidades, desde el punto de vista exterior, las amenazas, pues vamos a decir que nos preocupan, son preocupaciones. Entonces, tenemos esperanzas del lado de las fortalezas y oportunidades y tenemos seguramente preocupaciones del lado de las debilidades y las amenazas. Es interesante este tipo de análisis. Repito, no es una camisa de fuerza, pero puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, una pareja puede hacer un análisis de esta manera. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Nuestras amenazas? ¿Nuestras oportunidades? Bueno, esa es la presentación de ese esquema. Como he dicho, ese esquema se puede aplicar a muchas cosas. Lo puedes aplicar a tu vida, a tu carrera, a tu empresa, a tu pareja. Se puede utilizar de muchos modos. Pero para nosotros hay una realidad que nos une. Hemos dicho, ¿nos congrega quién? El Señor. Es Él quien nos ha llamado. Y hay unas afirmaciones fundamentales para nosotros los cristianos. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan encontramos esta frase que nos dice el apóstol. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y aquí sí aparece una diferencia en el análisis que hacen otras personas o empresas y el análisis que hacemos nosotros cristianos, sobre todo cristianos católicos. Porque una empresa, por ejemplo, cuando hace este análisis, empieza por mirar cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En cambio, nosotros cristianos, guiados por esa frase del apóstol San Juan, tenemos que hacernos una pregunta diferente. Y tal vez esto puede ser una sorpresa para algunos. ¿Qué tal que yo mire mi relación con Jesucristo y haga este análisis foda de la relación que tengo con Cristo? Vamos a empezar tal vez por ahí. Incluso vamos a ponerle un poquito más de imaginación. Vamos a suponer que entrevistamos a Cristo y vamos a suponer que le preguntamos a Cristo cómo ve Cristo la relación que Él tiene, por ejemplo, conmigo. Si yo voy a hacer este análisis, entonces hagámonos esa pregunta. Preguntémosle a Cristo tú cómo ves tu relación, yo tengo que decir, con Nelson, pero cada uno ponga su nombre. Y esa parte de interiorización es muy importante. Porque hay una ley fundamental de la evangelización y esa ley es que tu palabra, tu canción, tu actuación, tu servicio tiene tanta fuerza como fuerza haya tenido Cristo en tu vida. Hay una ley de proporcionalidad en la evangelización. Cuanto mayor sea la fuerza que Cristo ha tenido en tu vida, mayor es la fuerza que tiene tu ministerio. Eso, esa ley de proporcionalidad no falla. Entonces, antes de hacer un análisis tipo foda, quedándonos en nosotros, el primer análisis foda que tenemos que hacer es Cristo conmigo. La primera perspectiva, la más importante, no es ni siquiera la que yo diga. No es lo más importante. Lo más importante es cómo ve Cristo nuestra relación. Y me llama la atención algo que aparece en la segunda carta a los Corintios. Allí donde el apóstol San Pablo se queja. Dice que hay algo que le estorba, hay algo que le humilla, hay algo que le cuesta mucho trabajo. Dice San Pablo, tres veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. ¿Y te acuerdas la respuesta que le da el Señor? ¿Te basta mi qué? Mi gracia. Te basta mi gracia. Porque mi fuerza, la F, se manifiesta perfecta en tu ¿en tu qué? En tu vida. Uy, aparecieron dos de las palabras de nuestro análisis. Y eso significa que tenemos que preguntarnos ¿cómo ve Cristo nuestra relación? Porque si nosotros hablamos de fortaleza y hablamos de debilidad, quizás Cristo ve las cosas de otra manera. Fíjate lo que dice Cristo. Cristo dice mi fortaleza se manifiesta perfecta en tu ¿qué? En tu debilidad. Y entonces quizás eso le da la vuelta a muchas cosas en nuestra vida. Eso le da una vuelta muy interesante a muchas cosas en nuestra vida. Ahora vamos a preguntarnos ¿en dónde está la fuerza de Cristo en mi vida? Y según ese texto de la segunda carta a los corintios que tú vas a buscar afanosamente en alguno de los descansos que tengamos vas a buscar segunda corintios ¿dónde está eso? Bueno la segunda corintios está después de la primera corintios esa esa sí la puedo encontrar pero luego hay que buscar dentro de la segunda carta a los corintios dónde está ese pasaje dónde está esa frase que es tan importante segunda carta a los corintios mi fuerza es perfecta en tu debilidad y por eso llegamos un poco a una perplejidad porque al mismo tiempo ¿cómo es un evangelizador católico? decía el hermano en su oración por ahí está mi amigo decía en su oración el señor nos ha dado talentos entonces fíjate lo que es un evangelizador un evangelizador es una persona que tiene talentos esas son fortalezas pero su fortaleza no son sus fortalezas se volvió loco este predicador para evangelizar necesitamos talentos por ejemplo si vas a evangelizar con el teatro tienes que tener una cierta capacidad de actuación tienes que ser un actor bueno yo diría bueno tienes que tener un talento si estás en un ministerio de danza por ejemplo pues se supone que algo sabes de moverte si vas a predicar se supone que algo conoces del manejo de la voz si vas a cantar quiere decir que tienes algunos talentos no como dicen en mi pueblo esta gente que se desafina arriando ganado se supone que tienes unos talentos tienes unas fortalezas pero que es un evangelizador cristiano y católico es aquella persona cuya fortaleza no son sus fortalezas esa es la frase extraña pero muy bella que quiere decir eso que tú tienes talentos claro que los tienes pero que tú no pones tu confianza en tus talentos eso es lo que significa si uno no tuviera ningún talento nada de nada pues realmente la evangelización sería imposible no quiere decir que vas a ser inútil para Dios nadie es inútil para Dios aún la persona que parece que carece de todo talento con la ofrenda de su amor de su oración de su dolor si padece es sumamente útil al crecimiento del cuerpo de Cristo nadie es inútil para Dios pero aquí estamos hablando de evangelización entonces para evangelizar necesitas tus talentos pero si tú pones tu esperanza en tus talentos entonces le cerraste la puerta a Jesucristo porque pusiste tu confianza en ti y no en Él entonces que es un evangelizador católico es aquella persona que ha puesto su fortaleza en qué en Cristo no en sí mismo por eso tu fortaleza no son tus fortalezas me encanta que veo a muchos de ustedes atentos tomando sus apuntes ya que los celulares están en silencio si no tienes otro lugar donde escribir escribe en tu celular porque yo siempre insisto en que hay que escribir no quiero ser antipático ni duro con nadie pero porque yo insisto porque yo le creo al Espíritu Santo y sé que el Espíritu Santo de Dios es el verdadero predicador y sé que el Espíritu Santo es el que quiere decirte cosas al oído y más importante que cualquier palabra que yo pueda decirte es lo que el Espíritu te está diciendo a ti entonces esos apuntes que estás tomando más que palabras mías si Dios las quiere utilizar alabado sea pero más que palabras mías son las que te vaya dando el Espíritu de mi parte si que quisiera que escribieras esa frase mi fortaleza no son mis fortalezas mi fortaleza no son mis fortalezas porque en el momento en el que el cantante considera que su fortaleza es que bonito que yo canto en el momento en el que la persona que está en un ministerio de danza dice cuerpo como el mío que se mueva como la brisa solo yo en el momento en el que el que está en el ministerio de teatro diga no sé por qué no me han contratado los de la BBC de Londres en el momento en el que tú pongas tu fortaleza en tus fortalezas en ese momento se dañó en ese momento se acabó tu ministerio en ese momento se perdió lo que Dios iba a hacer en ti porque en ese momento tú empiezas a darle culto a un Dios insaciable que se llama el Ego y el Ego es insaciable el Ego es insaciable entonces llegamos a la ley fundamental hemos enunciado ya dos leyes aquí vamos soltando cosas que considero de cierta importancia la ley fundamental del evangelizador ¿cuál es? la ley fundamental del evangelizador es la fuerza de tu ministerio es directamente proporcional a la fuerza de Cristo en ti esa se llama la ley fundamental del evangelizador cuando uno entra a estudiar ingeniería o administración de empresas o física como fue mi caso yo estudiaba física pura en la Universidad Nacional de Colombia a los administradores a los ingenieros a los científicos les encantan las leyes ley fundamental teorema fundamental del álgebra ley fundamental bueno las leyes de Newton bueno pues esto también tiene sus leyes ley fundamental del evangelizador la fuerza de un ministerio la fuerza de mi ministerio es directamente proporcional a la fuerza de Cristo en mi esa es la fuerza que tiene y si esa fuerza falla ahí entonces se va a cumplir lo que dice primera Corintios 13 seremos como un símbolo que suena pero que apenas se extingue el eco de ese sonido no quedó nada necesitamos necesitamos que tus palabras necesitamos que tu música necesitamos que tu ministerio toque corazones transforme vidas pero eso no está en tu poder eso solo lo puede el Señor por eso la ley fundamental del evangelizador es la fuerza de mi ministerio es directamente proporcional la fuerza de Cristo en mi y después hemos dicho una segunda ley y esa segunda ley es que la fortaleza cierto el lema la constitución del evangelizador es mi fortaleza no son mis fortalezas como es mi fortaleza no son mis fortalezas porque en el momento en el que mi fortaleza se conviertan en mis fortalezas ya empecé a darle a echarle incienso y a darle culto ¿a quién? al ego y en ese momento todo está perdido todo está perdido bueno pero hemos hecho un ejercicio de imaginación que me parece hermoso este micrófono se lo pasamos al Señor Jesús Jesús y le decimos Jesús ayúdanos a hacer un análisis foda de tu relación en este caso yo tengo que decir con mi nombre con Nelson analiza Jesús esa relación y entonces ¿qué diría Jesús? Jesús tendría que preguntarse Jesús nuestro Señor nuestro bendito Salvador de Él estamos hablando Jesús tendría que hacerse esta pregunta ¿en dónde o cómo soy fuerte en la vida de Andrea o de Patricia o de Roberto o de Lucía o de Carlos o de Juan? esa es la pregunta que le queremos hacer a Cristo ¿en dónde está su ¿su qué? su fortaleza y esa pregunta aunque la hemos hecho desde nuestra imaginación no la vamos a responder solamente imaginando sino que nos vamos a ir a la Sagrada Escritura cuando nos vamos a la Sagrada Escritura vamos a mirar en dónde es fuerte Cristo en dónde se manifiesta la fuerza de Cristo y encontramos respuesta fácilmente en cualquiera de los evangelios pero me parece que para ver a Cristo en acción es particularmente útil acercarnos al evangelio según San Marcos si ustedes miran por ejemplo yo digo los tres primeros capítulos del evangelio según San Marcos por dar un ejemplo tres primeros capítulos ustedes encuentran a Cristo en acción y se dan cuenta de que Cristo es fuerte fuerte en qué es fuerte en su enseñanza porque la gente decía enseña con autoridad Cristo es fuerte en sus milagros porque dice el evangelio que por ejemplo la población entera de Cafarnaún se volcó a las puertas de la casa donde él estaba y que él sanaba toda dolencia y toda enfermedad atención entonces Cristo es fuerte en sus palabras Cristo es fuerte en sus milagros Cristo es fuerte expulsando demonios en eso Cristo es fuerte hemos encontrado tres elementos Cristo es fuerte en sus enseñanzas Cristo es fuerte en sus milagros Cristo es fuerte en sus exorcismos y ahora hagámonos esta pregunta si Cristo es fuerte en sus enseñanzas quienes perciben quienes descubren esa fuerza de Cristo aquellos que quieren aprender aquellos que se dejan enseñar nos damos cuenta que las multitudes eran particularmente atentas a la palabra de Cristo pero nos damos cuenta que también había gente a la que no le gustaba aprender porque creían que ya lo sabían todo en tiempo de Cristo había unos maestros de la ley y los maestros de la ley eran llamados los escribas los escribas creían que ya sabían la gente sencilla el pueblo llano ese estaba hambriento de la palabra de Dios Juan capítulo 6 dice que la gente se quedaba con el Cristo dice llevan tres días conmigo la gente se pegaba de Cristo se pegaba de su enseñanza tenían avidez de la palabra de Dios miremos el contraste entre el pueblo sencillo que está ávido de la palabra de Dios hagamos el contraste con la arrogancia de los escribas que creen que ya se lo saben todo porque ya han estudiado mucho y ellos saben todo y nos damos cuenta que Cristo la palabra de Cristo la enseñanza de Cristo tiene fuerza fuerza en quienes en los sencillos en los que quieren aprender en los que tienen hambre de la palabra en cambio la palabra de Cristo no entra en aquellos que creen que se la saben todas es impresionante en una de esas discusiones que aparecen en el evangelio de Juan puede ser capítulo quinto o sexto me disculpan que no recuerde el capítulo exacto donde está esta frase tan impresionante de Jesús mis palabras no entran en ustedes dice Cristo a las autoridades judías mis palabras no entran en ustedes y les dice también este reproche como van a buscar la gloria de Dios ustedes si cada uno está buscando su propia gloria es decir que el que está dedicado al culto del ego el que está dedicado al culto del propio yo se vuelve blindado se vuelve impermeable se vuelve inaceptable accesible a la palabra de Dios estamos hablando de la primera parte las enseñanzas saquemos conclusiones de esa primera parte en quienes tiene poder la palabra de Cristo en los que son sencillos en los que quieren aprender en los que no se fían solamente de su propio conocimiento en los que tienen avidez en los que tienen hambre hambre de la palabra divina pasemos a nuestro propio caso como estamos de hambre no me refiero a hambre física porque hay gente que tiene hambre todo el día como estamos de hambre de la palabra de Dios como estamos de hambre hay en ti avidez de la palabra divina hay en ti ansia de la palabra de Dios amigos amados en Jesús hay cosas que no se pueden falsificar cuando una persona tiene hambre avidez busca la gran tentación de quienes tienen talento artístico es buscar un auditorio para que me vean para que me oigan para que me admiren para que me aplaudan pero cual es el sello de quien tiene hambre de la palabra divina que aunque nadie me vea aunque nadie me oiga aunque nadie me admire aunque nadie me aplauda hay en mi una necesidad de encuentro encuentro con el Señor pregunta existe eso en ti todavía te lo concreto más existe en ti el anhelo el deseo más que deseo la urgencia la urgencia de encontrarte con el Señor eso se manifiesta sobre todo en la soledad y en la oración hay en ti ese anhelo esa búsqueda hay en ti sed de multitudes no nos digamos mentiras la mayor parte de los que estamos aquí somos felices con un auditorio nutrido ay como nos gusta eso fuimos a hacer una misión a no sé dónde y cómo les fue muy bien dice uno muy bien se llenó eso es una gran cosa a todos nos gusta se llenó estaba el auditorio lleno bueno te lo puedo comprender ten cuidado ten cuidado porque por ese lado se te puede entrar la vanidad pero bueno puedo entender que estás feliz por la misión pero yo te hago esta pregunta y cuando no hay nadie y cuando no hay misión y cuando no hay aplauso y cuando no hay auditorio tienes avidez hambre profunda incontenible de la palabra divina sientes esa hambre de Dios esa es la pregunta sientes esa hambre que se expresa en qué deseo de encuentro de soledad eso es propio del que ama pregúntale a un muchacho que está con su enamorada con su novia seguramente le gusta estar con otros amigos o visitar la familia pero siempre los enamorados buscan el rinconcito tranquilo y apartado ¿por qué? porque quiere estar a solas con su amado a solas con su amada esa es la señal del hambre verdadero lo mismo sucede con Cristo si no hay en ti de una manera recurrente profunda si no hay en ti de una manera profunda y recurrente esa necesidad de estar con el Señor no te digas mentiras perdiste el hambre se te fue el hambre se te fue la avidez y el que no tiene avidez de la palabra divina no le da a Cristo la oportunidad de que lo enseñe y el que se pierde de la enseñanza de Cristo le quita fortaleza a Cristo en su corazón y si le quitas fortaleza a Cristo en tu corazón acuérdate la ley fundamental del evangelizador mi servicio de evangelización mi ministerio tendrá fuerza proporcional a la fuerza que Cristo tenga en mi si en mi no hay avidez si en mi no hay ansia de la palabra entonces la palabra de Cristo ha perdido fuerza en mi y ya sabes si la palabra de Cristo ha perdido fuerza en ti que consecuencias se siguen eso en cuanto a la que la enseñanza la enseñanza dijimos que las tres señales de la fortaleza de Cristo son la enseñanza que más era los milagros y los exorcismos entonces en cuanto a la enseñanza tenemos que pedir a Dios donde está la avidez en mi vida si no hay avidez si no hay hambre profunda si no hay urgencia algo urgente si eso no existe ten cuidado ¿por qué? porque la Biblia nos presenta los dos rostros nos presenta el rostro del pueblo sencillo hambriento de la palabra divina pero también nos presenta el rostro de los arrogantes es decir los maestros de la ley los que creen que se la saben todas pasemos a la segunda fortaleza de Cristo la segunda fortaleza de nuestro Señor Jesucristo son los milagros es impresionante lo que nos dice el profeta Isaías es impresionante lo que nos recuerda el apóstol San Pedro Él curó nuestras dolencias Él tomó sobre sí nuestras dolencias Cristo se manifiesta ante el pueblo como aquel que tiene un poder único y soberano frente a todas nuestras enfermedades y dolencias pero claro cuando mencionamos esto de inmediato nos acordamos del pasaje del médico ¿te acuerdas lo que dice Cristo sobre el médico? ¿cómo es que dice? no necesitan no necesitan ¿qué? no necesitan médicos y hay algunos que se van acordando quiere decir que sí hay católicos en esta asamblea no necesitan de médico ¿quiénes? sino los sino los enfermos entonces ¿en quién tiene poder el médico? ah va saliendo la conclusión ¿en quién tiene poder el médico? los enfermos pero dicen con una timidez yo no sé esta gente ¿cuántos años lleva de camino en la fe? o puede ser simplemente problemas de deficiencia en el desayuno puede ser también una noche mal dormida puede ser también ¿en dónde se manifiesta el poder del médico? en los enfermos en los enfermos fíjate que ahí es donde está la paradoja de la que nos habló la segunda carta a los corintios porque da la impresión de que nuestra debilidad es decir nuestra enfermedad es lo que le da fortaleza a Cristo entre otras cosas la palabra enfermedad viene como tantas otras palabras del latín en latín infirmus literalmente significa el que no está firme eso es lo que significa enfermo el enfermo es el que no está firme y es verdad cuando uno está enfermo a veces casi ni puede sostenerse en pie por eso el enfermo a menudo tiene que tenderse tiene que acostarse porque está débil el poder del médico se manifiesta fundamentalmente en el enfermo no necesitan de médico los sanos sino los enfermos entonces si yo quiero que Cristo sea fuerte en mí pues la conclusión alguien la podría sacar me toca enfermarme no no saque esa conclusión más bien saque esta otra conclusión descubra sus enfermedades es decir que solamente aquella persona que descubre en donde le falta firmeza solamente esa persona le abre de verdad la puerta al médico algunas veces uno está tan enfermo que tiene que llamar el médico a la casa hace como un par de años me pasó a mí tenía un problema intestinal y realmente estaba tan débil que efectivamente tuvieron que llevar el médico hasta mi habitación es que casi no podía caminar estaba muy mal por supuesto cuando llegó el médico a mi habitación yo abrí esa puerta con júbilo y con gozo porque dije viene vienen refuerzos viene salud viene curación el que reconoce su enfermedad le abre la puerta al médico le da las gracias lo recibe con una sonrisa se pone en sus manos con confianza y por supuesto le deja que examine lo que tenga que examinar si en este momento alguno de ustedes o alguna de ustedes se acercara y me dijera espere padre que lo quiero tocar yo diría oiga que le pasa pero si estoy enfermo tirado en una cama y el médico me dice espere que lo tengo que tocar yo le digo gracias doctor necesito que usted averigüe que es lo que me está pasando es decir que la actitud que uno tiene con el médico es de bienvenida de gratitud de confianza esa es la actitud que uno tiene con el médico ¿por qué? porque uno reconoce su necesidad entonces no hay manera de que Cristo tenga fuerza en nosotros si no reconocemos nuestra necesidad y por eso tenemos que conocer cuáles son aquellos sectores de nuestra vida donde no estamos firmes porque enfermo quiere decir el que está infirmus el que no está firme por eso hay una querida amiga doctora de la iglesia ella llamada Santa Catalina de Siena a la que cito con frecuencia porque le he hecho gran bien a mi vida Santa Catalina de Siena dice que el comienzo de toda vida espiritual está en el conocimiento de sí mismo porque solamente en el conocimiento de uno mismo uno empieza a encontrar las enfermedades empieza a encontrar las debilidades empieza a encontrar las contradicciones las infecciones los quistes los tumores las deformaciones las fracturas solamente en el conocimiento de nosotros mismos llegamos a percibir esos lugares esas áreas donde Cristo es indispensable porque allí donde Cristo es indispensable Cristo tiene fuerza en ti ahí es donde Cristo tiene fuerza en ti y por eso es necesario encontrar cuáles son esas áreas aquí tengo que repetir palabras que he dicho en alguna otra ocasión yo hablo de las áreas fachada y de las áreas basura las áreas fachada de nuestra vida son aquellos aspectos de nuestra vida que nos parecen más decentes más presentables de los que en cierto sentido nos descubrimos nos sentimos orgullosos esas son las áreas fachada es la parte que nos gusta que los demás conozcan por ejemplo si somos jóvenes hombres bonitos inteligentes con buenos recursos económicos con grandes amistades con un trabajo prestante todas esas son áreas fachada a quien no le gusta que conozcan eso Dios me hizo buen mozo a quien no le gusta pasear su buen mozura nos encanta y a mi no me vengan con cuentos que todos ustedes tienen una idea bastante clara de si son o no son bonitos eso la gente sabe la gente sabe ¿por qué? porque usted vive en sociedad entonces usted se da cuenta señorita de que usted entra a una reunión y todas las miradas masculinas se clavan en usted y todas las miradas femeninas se ponen verdes y la envidia es mejor provocarla que sentirla de manera que toda muchacha sobre todo en ciertas edades toda muchacha sabe muy bien muy muy bien y ya sabe en qué punto del ranking está estoy en el top 5 algunas tienen que decir estoy en el top 2500 esas son áreas fachadas donde uno se siente bonito donde uno se siente fuerte donde uno se siente simpático todas esas son áreas fachadas y normalmente los seres humanos sabemos en dónde estamos fuertes y por eso sabemos qué cartas jugamos por eso toda persona fea busca un carro fino si no convenzo con la cara por lo menos con el carro eso se llama aprovechar las áreas fachada el arte del maquillaje ese arte de arreglarse las mujeres es cultivar aquello en lo que puede ganar algunos puntos entonces eso prácticamente toda adolescente y desde luego de ahí en adelante ya sabe puntos fuertes míos la sonrisa gusta los ojos gustan el cabello gusta la cadera gusta puntos negativos el resto entonces las áreas fachadas son las áreas en las que uno se siente fuerte las áreas basura son como su nombre lo indica aquellas cosas que yo quisiera sacar de mi vida aquellas cosas que me dan vergüenza aquellas cosas en las que me siento débil aquellas cosas que apestan de mi pasado esas son las áreas basura el conocimiento de sí mismo requiere que tú sepas ambas cosas tus áreas fachada y tus áreas basura y en el reconocimiento de esas dos áreas tú encuentras cosas que te gusta exhibir y cosas que prefieres esconder el punto está en que cuando un médico llega a mi casa cuando un médico llega a mi habitación cuando un médico llega al pie de mi cama donde estoy tendido revolviéndome con un dolor espantoso que será lo que le interesa al doctor que le interesa al doctor en ese momento las que las áreas basura si el doctor llega al borde de mi lecho examina el color de mi rostro está entre verde y gris ojos perdidos labios resecos temblor fiebre alta y en ese momento el doctor dice pero que carrazo tan hermoso que usted tiene ahí en el garaje yo le digo quiere que se lo deje en herencia al car al car al médico no le interesan mis áreas mis áreas que fachada no le interesa si la reina de belleza de Colombia de Argentina de Paraguay está con una gastroenteritis espantosa con los ojos brotados y una fiebre terrible un médico responsable no va a llegar allá simplemente a admirarle las curvas que tiene esa señora o señorita el médico a que va a las áreas basura es decir lo que está mal en esa vida convenzámonos de que a Cristo le interesan sobre todo nuestras áreas basura y esto es muy duro decirlo pero es indispensable decirlo y cuáles son tus áreas basura no lo sé no lo sé no me toca saberlo a mí lo que es más grave es posible que tú tampoco lo sepas pero hay algo muy irónico en la vida mis hermanos hay algo muy irónico que es esto muchas veces las áreas basura uno no las conoce pero otras personas si se están dando cuenta así que hasta hasta por vanidad es decir por no hacer el ridículo hasta por vanidad te conviene conocerte a ti misma conocerte a ti mismo porque te puedo asegurar que las áreas basura que tú simplemente escondes reprimes alejas tú no las ves pero otros las están viendo muchos papás no se dan cuenta de hasta qué punto sus hijos los conocen y por eso muchos papás no se dan cuenta de cuánta autoridad han perdido delante de los hijos porque los hijos ven las incoherencias del papá la historia más chistosa que conozco de esto es la de un papá que estaba regañando al hijo decimos en mi país Colombia esos regaños que son así colosales a veces se le llama una vaciada ese es el nombre que se le da en Colombia eso una vaciada es un regaño pero total como devastador estaba el papá pues vaciando decimos en Colombia regañando al hijo pero con todo como una aplanadora usted como se le ocurre decir mentiras usted sabe que usted puede confiar en su papá porque me mintió bueno estaba en ese regaño cuando suena el teléfono y dice el hombre este diga que no estoy los demás se dan cuenta de lo que nosotros somos uno no puede estar haciendo el papel uno no puede ser un actor 24 horas al día tus papás tus amigos tus hijos tu esposa tu esposo te conoce más de lo que tú crees pero aquí viene un problema somos personas que se dejan hablar si alguien ve algo que fastidia que hace daño que es incoherente algo que apesta de mí soy una persona a la que se le puede hablar o soy un merengue que se desarma con cualquier cosa que le digan o soy una granada y cualquier cosa que me digan es como quitarle el pin a esa granada muchas mujeres toman la psicología del merengue no me digan nada no me digan nada nada porque entonces entraré en depresión profunda no me digan nada y los hombres con frecuencia tomamos la lógica de la granada no me vaya a decir nada porque se atendrán las consecuencias entonces cuando se casan la granada con el merengue ahí nadie puede decir nada ahí ya no se le puede decir nada porque ya se siente herida yo por eso siento tanta desconfianza siento tanta desconfianza de esos círculos de amigas porque ustedes saben que uno de mis laboratorios de observación se llama facebook ese es un laboratorio de observación para mi y el señor me ha concedido una cierta popularidad en facebook yo tengo los famosos cinco mil amigos tengo un poco más de 17 mil no se si ya 18 mil seguidores o sea que hay bastante gente hay bastantes vidas y es gente a la que yo quiero mucho yo puedo decir que yo amo a las personas con las que tengo contacto en facebook y trato de hacer lo mejor posible en esa red social pero también es un laboratorio entonces yo miro por ejemplo la manera como se tratan esas amigas las amigas se llaman por ejemplo Adriana Berenice Claudia y Dalia fácil de recordar por ABCD entonces Adriana Berenice Claudia y Dalia entonces Claudia pone una foto una foto normal de inmediato las amigas tienen que ponerle me gusta quedaste preciosa estás muy linda tú siempre tan encantadora luego Dalia pone otra foto montando bicicleta o mejor dicho cayéndose en la bicicleta de una vez Berenice le dice ay encantadora siempre deportista siempre activa que bien estás estás maravillosa uy dice uno parece realmente no sé si son grupos de amigas o grupos de autoayuda oiga pero es una eso de estarse diciendo elogios y elogios eso crea una mentalidad de merengue porque entonces resulta que una de ellas puede tener es posible que tenga algún defecto yo digo que perfectas perfectas no serán por ejemplo algún defecto puede ser que la cabeza le toma el pelo ese puede ser un defecto que tiene es decir el cerebro no le ayuda mucho pero eso no se le puede decir ¿por qué? porque están tan acostumbradas a mimarse a consentirse a solo decirse cosas lindas y se dicen mi reina mi princesa mi no sé qué eso uno porque las conoce porque si no uno empezaría a pensar mal porque todo es te amo te amo te amo pero yo digo no no Nelson no piense mal mantenga su cabeza limpia caray porque no hacen sino decirse todo el día que se aman pero uno tiene que tener una mente limpia simplemente quiere decir que te apoyo que estoy contigo eso es lo que quiere decir no vaya más allá no piense mal no tengo una mente morbosa ok quito mi mente morbosa y simplemente veo como se dicen todo el día que se aman tú también te amas si yo te amo esto me amas tú también me amas si yo te amo preciosa mi preciosa mi linda mi muñeca todas las cosas que por lo visto nadie más les dice a mí me da espesar yo digo a esta muchacha ni el papá le dice nada bonito ni el novio le dice nada bonito nadie le dice nada bonito entonces esas amigas forman círculos de autoayuda y empiezan a decirse cosas bonitas y tú eres mi bonita mi preciosa y luego uno a verlas y nada ninguna preciosa de nada que preciosa pero bueno el punto cual es que de tanto mimarse se vuelven merengues intocables todo les duele no se acostumbran a decirse ni a ayudarse hablando de las limitaciones y los defectos yo te hago una pregunta querida señorita aquí presente tus amigas si te dicen de verdad tus defectos obviamente con cariño corrección fraterna pero si te dicen de verdad porque es que nos volvemos tan sensibles que no admitimos que nadie nos diga nada y el recurso de nosotros los hombres cual es muy parecido nos juntamos todos los que somos del mismo equipo por ejemplo hay un equipo aquí en Paraguay que se llama Olimpia creo una cosa así lo limpia hay otro equipo que se llama Cerro me parece que se llama no te ha conocido entonces cual es la defensa cual es la defensa de nosotros los hombres se reúnen todos los del River Plate se reúnen todos los del Olimpia se reúnen todos los que les gusta correr en carro se les reúnen todos los de la motocicleta Harley Davidson es que se llama eso que es lo que hacen que es lo que hacemos los hombres nos juntamos los que pensamos sentimos lo mismo decimos las mismas groserías tenemos los mismos chistes y que hacen las mujeres se juntan todas las traumatizadas a decirse que son bonitas ¿cuál es la consecuencia de eso? que los hombres no nos conocemos a nosotros mismos y las mujeres no se conocen a sí mismas porque como en la en el círculo de las amiguitas el lenguaje que hay es que solo se puede decir que eres bonita eres bonita eres encantadora eres fascinante mi princesa mi muñeca mi dulzura mi tazón de dulce de leche como solo se pueden decir cosas bonitas y como los hombres solo hablan de los temas que les gustan nadie se conoce Cristo es otra cosa Cristo es otra realidad entonces ahí vamos con el tema de los milagros los milagros que quiere decir que Cristo sana y para que Cristo sane que tiene que suceder que yo reconozca mis áreas basura que yo reconozca mis enfermedades para que Cristo tenga verdadero poder en mi si Cristo no tiene verdadero poder en mi la ley fundamental del evangelizador que dice que mi ministerio no va a tener fuerza no va a tener fruto pasemos a la tercera fortaleza de Cristo según los evangelios la tercera es que Cristo enseña a ver la primera es Cristo enseña la segunda es Cristo sana la tercera es Cristo expulsa demonios Cristo exorciza por supuesto que el ministerio de liberación es muy importante pero la mayor parte de nosotros sabemos que el impacto del demonio en nuestras vidas es fundamentalmente el impacto del pecado así que esa parte en que consiste ese poder esa autoridad de Cristo como la vamos a percibir como la vamos a descubrir como la vamos a vivir respuesta la vamos a vivir si nosotros vamos a vivir esa fuerza de Cristo si el pecado sale de nuestras vidas de una manera muy práctica hay una comunidad religiosa en la iglesia que son nuestros queridos jesuitas los fundados por San Ignacio de Loyola San Ignacio tal vez muchos de ustedes saben él era un soldado él era un hombre de armas y fue llamado por Cristo y por eso él fundó el ejército de Jesús por eso se llama la compañía de Jesús pero la compañía no en el sentido simple de acompañar que también es verdad ni más faltaba sino la compañía como se dice en el ejército una compañía quiere decir una parte del ejército y por eso San Ignacio tiene una espiritualidad muy práctica San Ignacio tiene una espiritualidad que va directamente al combate a la lucha y a la victoria y hay dos consejos de San Ignacio de Loyola que hay que recordar hoy uno la necesidad del examen frecuente examen de conciencia frecuente a veces conviene hacerlo dos veces al día a veces una vez al día por lo menos la iglesia ha tomado esta sugerencia de San Ignacio y en la última oración oficial de la iglesia que se llama completas dentro de la liturgia de las horas la liturgia de las horas es el camino oficial de oración de nuestra iglesia católica y la última oración del día porque en la liturgia de las horas hay oraciones para todo el día la última oración del día se llama completas y en esa oración de completas la iglesia propone que siempre tengamos un ¿qué? examen de conciencia porque el examen de conciencia es la revisión de las murallas tú eres casa de Dios tú eres castillo de Jesucristo tú eres morada del Altísimo y tú tienes que revisar antes de irte a dormir o por lo menos con frecuencia tienes que revisar cómo están las murallas si tú estás viviendo en un barrio inseguro tú no te vas a dormir sin revisar si las ventanas quedaron bien aseguradas tú no te vas a dormir sin asegurarte si la puerta quedó bien cerrada y seguro que si se necesita alarma en tu casa con seguridad verifica si la alarma quedó bien puesta si tú vas a dejar tu carro si tú vas a aparcar dicen en un lugar vas a estacionar dicen en otros países vas a parquear decimos en otros países si tú vas a estacionar tu carro en un lugar que no está seguro como es aunque sea seguro utilizas un control para ver si quedó cerrado y si quedó con alarma ese es el examen de conciencia el examen de conciencia es revisar mi vida es revisar las áreas de mi vida es revisar el conjunto de la muralla para darme cuenta si de verdad el Señor sigue siendo mi Señor en todas las áreas de mi vida eso es lo que significa el examen de conciencia y es una mirada serena pero profunda una mirada sin contemplaciones sin mimos sin merengue y sin granada una mirada a mi vida que es lo que estoy haciendo realmente sin disculpas sin pretextos el primer espacio de libertad es la verdad el primer espacio de libertad en tu corazón es que aprendas tú a decirte la verdad y eso se logra según San Ignacio en primer lugar en el examen de tu conciencia cuando tú examinas tu conciencia sin disculpas tontas sin excusas sin justificaciones aprendes a decirte la verdad y el que aprende a decirse la verdad está preparado para escuchar la verdad que otros le digan como ustedes saben el Papa Francisco precisamente viene de la compañía de Jesús él es un jesuita y una cosa que llama la atención del Papa Francisco es la multitud de preguntas incómodas difíciles incluso ataques que recibe en las distintas entrevistas en los diálogos y una cosa admirable del Papa Francisco es la serenidad la tranquilidad con la que recibe todo tipo de preguntas todo tipo de interpelaciones porque yo creo que el Papa Francisco se ha propuesto toda su vida ser un buen jesuita y como buen jesuita él se ha acostumbrado a decirse la verdad y cuando tú te dices la verdad ya no le tienes miedo a la verdad ese es el espacio del examen de conciencia en el examen de conciencia tú te acostumbras a decirte la verdad a examinarte delante de Dios a ponerte ante el Señor y claro en ese examen descubres cosas por ejemplo no puedes decirte mentiras en mí hay mentira en mí hay pereza en mí hay envidia en mí hay impureza en mí ese es el examen de conciencia pero claro lo más hermoso del examen de conciencia no es quedarse uno en lo que no está funcionando lo más hermoso del examen de conciencia es ver en cada una de esas fallas la letra O O ¿cuál O? eso me gusta esta gente ahora sí creo que ya ya van por fin ay Dios mío se va despertando la gente que bien entonces esa es una oportunidad el pecado descubierto es una oportunidad la amenaza está en el pecado encubierto que bien que la gente está tomando apuntes otros en cambio solamente me miran con ojos de búho yo digo estarán concentrados entonces fíjate la A la A es de qué ya no se les puede decir un elogio la A es de qué la amenaza es el pecado encubierto los pecados encubiertos los pecados que vivimos excusando disculpando escondiendo justificando esa es la verdadera amenaza la amenaza en cambio el pecado descubierto es una qué oportunidad no se te confunda la amenaza con la oportunidad no sé si estoy pronunciando bien amenaza oportunidad no se te debe olvidar eso entonces las amenazas son los pecados encubiertos ese sí que es una amenaza el pecado encubierto porque el pecado encubierto qué es es como cuando no he asegurado la puerta de atrás de la casa y eso es peligroso porque nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar y qué quiere decir ronda ronda es que anda en redondo ronda es que le da la vuelta a tu casa y está mirando por dónde entro por dónde entro por dónde entro aquí descubrí que a esta chica le puedo llegar por el lado por ejemplo de la envidia entonces me voy a meter por aquí porque me dejó esta ventanita abierta entonces por el lado de la envidia me le voy a meter me le voy a meter por el lado de la tristeza a este muchacho me le voy a meter por el lado de la soberbia o por el lado de la codicia y así el demonio está rondando entonces San Ignacio de Loyola dice que si el demonio está rondando ¿qué tengo que hacer yo? yo tengo que rondar también yo tengo que dar la vuelta tengo que recorrer mi vida no puedo estarme diciendo mentiras no puedo estar presentando excusas eso no puede ser mi vida yo tengo que decirme la verdad y el que aprende a decirse la verdad ya deja de juntarse solamente con los que piensan como él y ya deja de juntarse únicamente con las amigas de la terapia amigas ¿cómo estoy hoy? estás bonita estás preciosa estás muy hermosa pero ¿qué cosa tan linda? con el grave problema de que las niñas que se meten a esos círculos de terapia yo creo que al cabo de dos meses nadie le crea ninguna ¿por qué? porque de tanto decirse que eso ya se les agota el vocabulario ya empiezan a decirse otras cosas te veo cara de stevia ya no hayan que decirse porque ya se les agotaron todos los elogios todos los cariños cuando una mujer se acostumbra a decirse la verdad ya no le tiene miedo a la verdad cuando un muchacho se dice la verdad ya no le tiene miedo a la verdad pero el pecado descubierto es una ¿qué? oportunidad estuvo bien pero no hicieron la cara es una oportunidad en cambio el pecado encubierto es una no dijeron bien es una ah salpicado encubierto bueno ahí terminamos esta primera parte ya te diste cuenta como Cristo también puede hacer un análisis foda de nuestra de su relación con nosotros y te diste cuenta como muchas veces nuestras debilidades son el camino para que se manifieste su fortaleza y te diste cuenta como necesitamos abrirnos al poder de Cristo en sus palabras en sus milagros y en sus exorcismos de manera que Él nos enseñe Él nos sane y Él convierta nuestros corazones Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en sus milagros en sus milagros y en sus milagros y en sus milagros Amén